El Gobierno de la Generalitat Valenciana llegará hasta el final para investigar posibles irregularidades en la adquisición de material sanitario de protección contra la COVID-19 durante la etapa del Gobierno del Botanic. La portavoz Honruz Merino ha asegurado que se investigarán los contratos vinculados con una empresa durmiente que pudiera estar relacionada con algún presunto caso de corrupción. Vamos a seguir investigando, vamos a hacer nuestra, esa petición cuando nos llegue formalmente del Grupo Parlamentario Popular en Cortes de investigar los contratos con una empresa durmiente que pudiera estar relacionada con algún presunto caso de corrupción, por supuesto que atenderemos esa petición y por supuesto que también la Consejería de Sanidad está preocupada por cómo pudo proporcionarse a los centros de salud, a los hospitales, unas mascarillas que no eran aptas para uso quirúrgico. No se puede proporcionar a los médicos unas mascarillas que no son para uso médico y no se puede utilizar el dinero de todos los valencianos para adquirir bienes, por muy necesarios que sean, a empresas que a lo mejor no eran de fiar, por decirlo de algún modo. Llegaremos hasta el final para ver esa irregularidad hasta donde llega y tomar las medidas oportunas. En la sesión de control de este jueves, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado una investigación sobre los contratos y las decisiones del Botanic en plena pandemia sobre la compra de material sanitario. Podemos hablar de todas las decisiones que estuvieron tomando de forma irregular en mesas de contratación apurando un tiempo que ya no era de ustedes cuando estaban ustedes en funciones. Por eso le anuncio que la actuación de la Generalitat en este asunto no puede ser otra que la que dicta la defensa de los intereses de todos los valencianos. La escrupulosa vigilancia y revisión sobre en qué y cuánto y cuándo se gastó el dinero que sale de sus impuestos. El presidente ha indicado que se estudiará con detenimiento el comportamiento del Botanic durante su etapa en funciones, que designó contratos y proyectos pese a estar en tiempo de transición en el gobierno de la Generalitat.